Morena Mí Voy a contar hasta 10 Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas queman Somos tres en tu cama Tres Morena Mí El cuarto viene después Cinco tus continentes Seis desmedias falles De mis medios calientes Sigo contando ahorita Morena Mí Siete son los pecados cometidos Suman ocho con mil Con nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte Sobra el arte Lo que me das Dámelo Dámelo bien Un poco aquí Un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Ay me mata Me mata y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave Bien bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete Bien 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 Y nadie como tú me sabe hacer Uhhh Para café Morena a mí Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Te pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Ay me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave bien bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete Bien 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 Que nadie como tú me sabe hacer Uhhh Café Lila 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 ¡Gracias!